Felicidad también, muchos años llorando también, muchas noches, pero no, yo contentísimo de que todavía Franklin esté por ahí, o sea, sacando su libro espectacular como le está sacando, yo contentísimo y muy agradecido de todas las cosas. Te sorprendió, tenía conocimiento de que Franklin estaba haciendo esa historia de Sammy Sosa, cómo recibe la noticia y realmente cómo da la respuesta a Sammy. Bueno, sorpresa no, porque recordate que nosotros tenemos oficinas en República Dominicana, siempre estamos al tanto de todo, pero no lo había visto hasta que después me informé bien y de verdad es verdad que ha hecho un trabajo excelentísimo, un trabajo espectacular, le doy mis felicitaciones y espero que ese libro se siga vendiendo a todos aquellos televidentes y a todos los seguidores de Sammy Sosa. Este libro sirve de consulta, de motivación, este libro demuestra que Sammy Sosa viene de la nada, para utilizar una palabra, un término, en función de lograr un sueño, hacerlo realidad, cristalizarlo. Ahí habla de lavarle el carro a Jorge Baird, de ir a jugar con caco de muñeca y sirve de mucha motivación estos jóvenes que quieren ser un Sammy Sosa en el mañana. Claro que sí, yo creo que la motivación es lo más principal en todo, aquí ya uno que ha podido alcanzar un escalón tan alto, hay personas que se han olvidado de donde vienen, gracias a Dios nunca me he olvidado, yo era limpio, botellaba carro, es una cosa que le digo con orgullo porque no tengo ninguna cola que me pisen, orgulloso de ser quien soy y de ser quien era. Sigo en la cima, gracias al Señor, pero como siempre, humilde, tranquilo, con respeto a todo el mundo, o sea, respeto al prójimo y de verdad que, no, contentísimo de que, por esa vía de que Frankie Mirabal ha sacado este libro y ha dicho todo lo que yo hacía, por ese mismo camino va a motivar a muchos muchachos jóvenes que vienen subiendo, porque en la vida todo es motivación, todo es lo que tú piensas, cuando tú piensas positivo, tú le mandas energía positiva al universo y ahí se concretan los sueños tuyos. Hay que destacar que Sammy ha continuado presente, ha continuado en el spotlight, entiéndase como figura dentro del negocio, que Sammy Sosa no ha desaparecido, como muchos peloteros que dentro del terreno de juego son superestrellas, se retiran y nunca más se sabe de ello. Bueno, yo creo que todo comienza con la infraestructura que tú tienes, la organización, porque por ejemplo, hacemos un trabajo en el terreno de juego, pero hay otra vida fuera del terreno de juego, y ahí es que yo he podido mantenerme, ese ha sido el hip para el mío, porque normalmente, como tú acabas de decir, hay muchos peloteros que han tenido su gloria en su momento, se termina su pelota y ya se desaparecen. Gracias a Dios yo he tenido, he visto el mundo o la vida mía de una forma diferente, y es mantenerme siempre, incluyendo la humildad, incluyendo el carisma que tengo, porque si no tienes carisma, igual que tú que tienes un carisma extraordinario.